Esta señal significa, a. No entre, b. No estacione, c. No debe dar vueltas en u, d. No debe dar vuelta a la izquierda, c. No debe dar vueltas en u. Estas señales indican que los giros en u están prohibidos en el lugar donde estén publicadas. Cuando es detenido por una violación de tráfico o una revisión de su equipo, el conductor debe proporcionar. a. Solo prueba de que cuenta con un seguro, b. Solo su licencia, c. Solo prueba de registro, d. Todas las anteriores, d. Todas las anteriores. Cuando es detenido por una violación de tráfico o una revisión a su equipo, el conductor es responsable de presentar su licencia de conducir prueba de registro y prueba de que cuenta con un seguro. Los conductores están obligados a tener estos tres documentos en su vehículo cuando conducen. Esta señal significa, a. Zona residencial, límite de velocidad de 25 millas por hora. b. La velocidad máxima segura para una salida de autopista. c. La velocidad máxima segura para una entrada de autopista. d. Zona en obras, límite de velocidad de 25 millas por hora. c. B. La velocidad máxima segura para una salida de autopista. Esta señal de aviso de velocidad indica la velocidad máxima segura para una salida de autopista, en este ejemplo, 25 millas por hora. ¿Un conductor puede adelantar legalmente en la derecha de otro vehículo? a. ¿Qué se está preparando para dar vuelta a la izquierda, si hay espacio para pasar de forma segura? b. Aunque signifique salir del pavimento. c. C. En cualquier momento, si el vehículo es una bicicleta. d. En cualquier momento. c. ¿A qué se está preparando para dar vuelta a la izquierda, si hay espacio para pasar de forma segura? c. Si bien, generalmente, usted debe pasar a la izquierda, puede pasar a la derecha en una carretera de varios carriles. c. También, usted puede pasar a la derecha de un vehículo o bicicleta que gira o se prepara para girar a la izquierda si hay espacio para ir con seguridad. c. En ningún caso, usted no puede conducir fuera del pavimento o parte de la carretera principal de la carretera. c. ¿Quieres hacer un UDMV test? c. Go to Cheatsheets.com and get your warranty Cheatsheets. c. ¿Quieres hacer un UDMV test? c. ¿Quieres hacer un UDMV test? Las líneas continuas dobles indican que no puede pasar o cambiar de carril. c. No puede cruzar las líneas, excepto para cruzar a la izquierda, para entrar o salir de la carretera, por ejemplo, hacia o desde una entrada, o para hacer una vuelta en U. para dar vuelta a la izquierda en una calle de múltiples carriles y autopistas, debe empezar desde a. A. La mitad de la intersección. a. La mitad de la intersección. b. El carril derecho. c. El carril izquierdo. d. Cualquier carril. c. El carril izquierdo. c. Cuando cruce a la izquierda en una calle de múltiples carriles o en autopistas, comience desde el carril de la izquierda. c. Esta es la forma y el color de una señal de... a. Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. barra baja, barra baja. a. Pare. b. Vía equivocada. c. Ceda el paso. d. No entre. c. Ceda el paso. c. Esta señal triangular es de... c. Ceda el paso. Cuando vea esta señal, debe bajar la velocidad y verificar el tránsito y dar el derecho de paso a los peatones y al tránsito que se aproxima. Deténgase solamente si es necesario hacerlo. Debe detenerse cuando vea... a. Una luz roja intermitente. b. Una luz amarilla continua. c. Una flecha amarilla. d. Una luz amarilla intermitente. a. Una luz roja intermitente. Una luz roja intermitente tiene el mismo significado que una señal de alto. En una luz roja intermitente, usted debe detenerse por completo, mirar en ambas direcciones y seguir solo después de que la intersección esté despejada. Al usar una rotonda, los conductores deberían... a. Ceder el paso al tráfico que ya está en la rotonda. b. Ceder el paso al tráfico que entra. c. Conducir en sentido horario. d. Parar dentro de la rotonda. a. Ceder el paso al tráfico que ya está en la rotonda. Una rotonda es una intersección circular que generalmente no incluye una señal de tráfico y fluye en sentido antihorario alrededor de una isla central. Los automovilistas deben ingresar por la derecha, ceder el paso al tráfico que ya se encuentra en la rotonda y seguir el círculo a la derecha hasta que se llegue al camino deseado. Las señales en forma de octágono siempre son... a. Señales del límite de velocidad. b. Señales de alto. c. Señales de hospital. d. Señales de advertencia de vías de ferrocarril. b. Señales de alto. Las señales en forma de octágono siempre son señales de alto. Deténgase completamente cuando se aproxima a una señal roja de ocho lados. Esta señal significa... a. Vehículos en cuatro carriles más adelante. b. Autopista dividida más adelante. c. Tráfico de doble sentido más adelante. d. Intersección más adelante. c. Tráfico de doble sentido más adelante. Esta señal advierte que más adelante hay circulación en los dos sentidos. Las señales en forma de diamante. a. Advierten de posibles peligros o peligros existentes. b. Alertan a los conductores de zonas escolares. c. Alertan a los conductores de áreas de recreación públicas. d. Alertan a los conductores de locaciones de comida y gasolineras próximas. a. Advierten de posibles peligros o peligros existentes. Las señales en forma de diamante advierten a los conductores de peligros existentes o peligros potenciales al conducir. Usted verá usualmente estas señales en amarillo o naranja. Si necesita detenerse rápidamente y su vehículo no está equipado con un sistema de frenos antibloqueo, a. B. C. E. Usted debe... a. Mantener presionado el pedal de freno. b. Bombear sus frenos firmemente. c. Golpear ligeramente los frenos. d. Soltar el pedal de freno. b. Bombear sus frenos firmemente. Bombear los frenos es generalmente la mejor manera de detener el automóvil en una emergencia. El automóvil se detendrá rápidamente y usted también podrá continuar conduciendo. ¿Esta señal significa? a. Un solo sentido. b. No se debe dar vuelta a la derecha. c. Salida. d. Turba pronunciada a la derecha más adelante en el camino. d. Turba pronunciada a la derecha más adelante en el camino. Esta señal indica que hay un fuerte giro a la derecha por delante. c. Cuando se acerca a un cruce de vía de tren sin señales de advertencia intermitentes o barrera de cruce, usted debe... a. Cruzar las vías lo más rápido posible. b. Siempre detenerse. c. Ceder el paso a todos los trenes en la vía. d. Acelerar para pasar antes que el tren. c. Ceder el paso a todos los trenes en la vía. Nunca intentes adelantar un tren por las vías. Nunca comience a cruzar las vías hasta que haya espacio para su vehículo en el otro lado de las vías. No es aconsejable cambiar de marcha al cruzar las vías del tren, por si acaso su vehículo se parase. No es aconsejable cambiar de marcha al cruzar las vías delanteras en la vía. Para reducir el efecto del resplandor de luces delanteras durante la noche, usted debe mirar... a. Recto. b. Sobre su hombro. c. Al centro del camino. d. A la orilla derecha del camino. d. A la orilla derecha del camino. d. Si los conductores que vienen en sentido contrario no bajan la luz de sus faros, mantenga la vista en el lado derecho de la carretera. No mire directamente a los faros que se aproximan, porque el resplandor le ciega por varios segundos. Las líneas amarillas dobles continúas pintadas en el medio del camino significan... a. Cruce de vías del tren más adelante. b. Cruce de peatones más adelante. c. No se permite adelantar en ninguna dirección. d. Se permite adelantar en ninguna dirección. c. No se permite adelantar en ninguna dirección. Las dobles líneas amarillas continuas en el centro de la carretera significan que no se permite pasar en ninguna dirección. c. Usted no puede cruzar las líneas a menos que gire a la izquierda o pase a peatones, ciclistas y conductores de scooters o skateboard cuando el carril opuesto esté despejado y pueda pasar con seguridad. El efecto que la falta de sueño tiene en su habilidad de manejar con seguridad es la misma que... a. El efecto del alcohol. b. El efecto de las anfetáminas. c. El efecto de la ira. d. El efecto de manejar con adolescentes. a. El efecto del alcohol. La fatiga tiene un efecto similar sobre su capacidad para conducir de manera segura que estar bajo la influencia del alcohol. Por ejemplo, estar despierto durante 18 horas afecta su manejo tanto como un nivel de alcohol en la sangre de 0,5% y estar despierto durante 24 horas seguidas hasta un nivel de alcohol en sangre de 10%. a. El efecto de manejar con adolescentes. Nunca se acerque mucho a un vehículo que va delante de usted. Pegarse mucho a un vehículo es ilegal y la principal causa de choques por la parte trasera. La multa por conducir muy cerca puede ser tan alta como 100 dólares. Muchos accidentes son causados por... a. Manejar muy rápido para las condiciones. b. Revisar espejos y puntos ciegos. c. Ceder el derecho de pase. d. Tener una distancia de seguimiento de 4 segundos entre su vehículo y el vehículo de delante. a. Manejar muy rápido para las condiciones. Muchos choques son causados por conducir muy rápido para las condiciones existentes. Si un oficial de policía lo detiene, usted debe... a. Desabrochar su cinturón de seguridad y bajar su ventana. a. B. Preparar sus papeles antes de que el policía se acerque. c. Quedarse en el vehículo con las manos en el volante y esperar a que el oficial se acerque. d. Salir del vehículo y caminar hacia la patrulla. c. Quedarse en el vehículo con las manos en el volante y esperar a que el oficial se acerque. Si la policía lo detiene, mantenga las manos en el volante y pida a los pasajeros que también mantengan sus manos a la vista. Debe permanecer en el vehículo a menos que el oficial de policía le pida que salga. Espere hasta que el oficial le pida que busque su licencia de conducir, su registro y sus tarjetas de seguro. Usted está detenido tras otros vehículos que esperan en una señal de pare. Cuando ya no hay vehículos en la intersección. a. Usted puede proceder a través de la intersección sin volverse a detener. b. Usted debe detenerse en la señal o línea de pare. c. Usted puede atravesar la intersección lentamente sin detenerse si no hay más vehículos. d. Usted puede seguir al vehículo delante de usted sin volverse a detener. b. Usted debe detenerse en la señal o línea de pare. Usted siempre debe detener su vehículo por completo y ceder el paso al tráfico que se aproxima antes de continuar. No se sienta presionado por el tráfico circundante para evitar hacer una parada completa. ¿Qué significa esta señal? a. El semáforo que está adelante está en rojo. b. El semáforo que está adelante está dañado. c. El semáforo que está adelante está en verde. d. Hay un semáforo más adelante. d. Hay un semáforo más adelante. Esta señal indica que más adelante en la intersección hay una señal de tránsito. ¿Al adelantar otros vehículos? a. Fíjese en sus espejos y lugares ciegos. b. Suene su claxon por lo menos tres veces. c. Vaya dentro de diez pies del vehículo que va delante de usted antes de adelantarlo. d. No es necesario usar su direccional. d. A. Fíjese en sus espejos y lugares ciegos. Antes de pasar a otro vehículo, revise sus espejos y puntos ciegos. Antes de cambiar de carril, marque la señal de giro apropiada. d. Para estar seguro al cruzar un ferrocarril. d. B. A. Fijarse bien en las dos direcciones solamente si hay luces rojas relampagueantes. d. Escuchar y fijarse bien en las dos direcciones y seguir adelante si no hay peligro. d. C. Cruzar rápidamente si un tren se acerca, o si está demasiado cerca, pararse y luego retroceder. d. Pararse dentro de diez pies de los cruces de ferrocarriles. d. Escuchar y fijarse bien en las dos direcciones y seguir adelante si no hay peligro. d. Los cruces de ferrocarril son siempre peligrosos. d. Los conductores deben escuchar y mirar hacia ambos lados para ver si se aproxima un tren y si hay señales que indiquen que se aproxima un tren. d. Nunca continúe hasta que corrobore que es seguro hacerlo. d. Está bien. Gracias.